Mire, ¿y qué hace toda esta gente aquí? Todos son mis vecinos. Están en una jornada de evangelización. Se les tenía que dar en sus casas. Pero los catequistas dicen que no pudieron hacer la misión porque a unos les tiraste agua y a otros les mandaste a tus perros para que los mordieran. Solo falta que al mismo Cristo le querrás hacer algo. Ay mamita, vaya que sí he obrado mal. En vez de contribuir al cuidado de la viña del Señor, estoy impidiendo que las personas conozcan a Jesús. Aún así, con esta actividad veo que nada ha detenido el amor de Dios por ellos. Cuando tenemos un proyecto en nuestra mente, le dedicamos muchas horas planeando todo para realizarlo. Llenamos de amor cada detalle porque esperamos que todo salga bien. Por ejemplo, alguien que quiere un jardín en su casa, prepara el terreno, piensa en las flores que sembrará, compra las semillas y le dedica muchas horas al cuidado de estas para que crezcan y embellezcan su hogar. Alguien que ha soñado una empresa hasta se desvela pensando cuál será la misión, la visión, los objetivos, cómo brindará los servicios o productos con que contará. En una o en otra, pensamos quiénes serán nuestros colaboradores más cercanos. Imagínense que el del jardín sale por unos días, le pide ayuda a algún vecino para que riegue sus plantitas. El de la empresa confía en sus trabajadores para dar una atención de calidad. ¿Qué pasa cuando algo o alguien falla? En estas situaciones que hemos planteado, las flores podrían llegar a marchitarse y en el caso de la empresa, ésta podría venirse a la quiebra. El profeta Isaías nos habla de una viña a la que el propietario trata con mucho amor. Remueve la tierra, quita las piedras, planta vides selectas, edifica una torre y excava un lagar. Le dedica todos sus esfuerzos para obtener buenas uvas, pero se decepciona cuando en vez de esto obtiene uvas agrias. La viña se refiere al pueblo de Israel y la parábola indica la relación entre Dios y su pueblo. Dios ha amado a su pueblo, lo ha cuidado. Jesús retoma esta imagen de la viña y habla de un propietario que le alquila a unos viñadores. En cierto momento envía a sus criados para pedir sus frutos. Los viñadores pareciera que se creen los dueños y se niegan a entregar lo que han recogido. Llegando al punto de golpear a un criado y matar a otro. El dueño envía a otros servidores y los viñadores los tratan igual. Finalmente envía a su propio hijo, pensando que a él sí lo respetarán, pero también lo matan. A lo largo de la historia, en su amor de padre, Dios envió a varios profetas para recordarle al pueblo los frutos que debían dar. El pueblo los despreció y los mató. La viña no estaba dando los frutos que se le pedía. Envía también a su hijo, Jesús, quien será rechazado y asesinado fuera de la viña. Es decir, fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Qué hará con los viñadores el dueño? Pregunta Jesús. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo le responden dos cosas. La primera es que los viñadores merecen la muerte. Y la segunda, que el dueño entregue la viña a otros viñadores que sí den los frutos a su tiempo. Si Dios nos tratara como merecen nuestros delitos, habría hecho todo lo que ellos respondieron. Pero Él nos recurre a la venganza. Nos tiene paciencia. Espera que nos convirtamos. Por eso entrega la viña a otro pueblo. Que sí escuche su palabra y le sea fiel. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser buenos trabajadores en la viña que el Señor nos confía. A ser anunciadores de su palabra. A dar frutos abundantes de paz, de justicia, de verdad, nobleza, amabilidad, pureza. Y que estos frutos permanezcan. En la actualidad, muchos quisieran vivir como si Dios no existiera. Llevando una vida alejada de la moral. En la que reine la injusticia y el pecado. Quisieran que nadie siguiera a Cristo. Y por la denuncia que la iglesia hace, están perseguida. Ante este panorama, debemos mantenernos firmes. Que nada nos inquiete. Presentémosle siempre nuestras peticiones a Dios. Y démosle gracias por el amor con el que nos cuida. Recordemos, seamos trabajadores fieles de la viña del Señor. Contribuyamos en el proyecto de evangelización. Muchas bendiciones.